Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa, Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la compañía del Espíritu Santo sea contigo y con tu casa. En esta hora te saludamos afectuosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y de parte del Padre, del Cielo, y de toda la familia de Dios, que vaya a un saludo cariñoso para ti, para tu casa, y el deseo convertido en oración, para que Dios te sane, te levante, te avive, te capacite, y conteste el deseo de tu corazón, y a través de la palabra pueda edificar tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación, Voz de Restauración. Te invitamos para que a continuación, juntos, estudiemos la palabra de Dios. Amén. Hermanos, vamos a leer el pasaje que Dios ha seleccionado para este día. Vamos a leer en Segunda de Corintios, en el capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, los versos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mis hermanos, el Espíritu Santo insiste en mi espíritu, en mi mente, de que siga hablando acerca de su tiempo. Dios nos ha dicho que estos años de este milenio son años proféticos. Y Dios ha cumplido de una manera extraordinaria cada año lo que ha profetizado se ha cumplido. Hay cosas que están también por cumplirse. Dios, en el año 12, 2012, habló que iba a ser un año de gobierno, donde el Señor iba a usar, a imponer la vara de su autoridad, y que desde entonces iba a comenzar un tiempo de gobierno de Dios, donde Dios iba a virar los tronos de las naciones, iba a imponer su voluntad, iba a cumplir el Salmo 110, que dice que va a usar la vara de su poder, y que hay un pueblo que se va a someter a él voluntariamente en el día de su poder. Pero hay otro pueblo que él va a tener que romper como vasija de barro, vasija de alfarero. Pero él tiene que reinar, y es necesario que él reine hasta que ponga a los enemigos por estrado de sus pies, dice la palabra. El año 13, que el 13 en la Biblia, tiene significado, nos habla de rebelión, y Dios dijo que él va a acabar con toda rebelión en su pueblo, que va a subyugar la soberbia, la altivez de aquellos que se levantan contra su propósito. Y eso no solamente se refiere al año pasado, al 2013, sino que estos años, como son proféticos, se perpetúa el significado de esos números. Y lo estamos mirando, y vamos a continuar mirando eso. Dios habló el año pasado que él iba a juntar las dos varas, la vara, la vara de su autoridad, y la vara de su sacerdocio. Esas dos varas siempre han sido usadas por Dios. En el Antiguo Testamento, generalmente Dios dividió esas varas. Por ejemplo, durante el tiempo del éxodo, Dios, esas dos varas, las dividió así. A Moisés le dio la vara de su gobierno, la vara de su autoridad, y Aarón, la vara del sacerdocio. Eran varas distintas, con características distintas. La vara de Moisés era una vara de desierto, que Dios santificó y la hizo la vara de su autoridad y de su gobierno. El caso de Aarón fue una vara, un almendro. Una vara de almendra que reverdeció, y Dios la usó como señal del sacerdocio. Ustedes pueden mirar, por ejemplo, que siempre Dios dividió. En Israel había reyes que tenían, en este caso, la autoridad de gobierno, y estaban también los profetas y los sacerdotes que tenían la vara del sacerdocio. Hubo personas en el Antiguo Testamento como Samuel, a quien Dios le entregó las dos varas. Samuel era juez de Israel y tenía la autoridad del reino, pero también tenía la autoridad del sacerdocio porque era sacerdote y profeta. David no era sacerdote, pero tenía el afecto en la casa de Dios. Tenía la autoridad porque era rey de Israel, pero David era un sacerdote de corazón. David era un anuncio de cómo iban a ser los sacerdotes en el nuevo pacto. Es un tipo de Cristo como gobierno, y un tipo de los verdaderos adoradores, que adoran al Padre en espíritu y verdad. Y aunque no era de la tribu de Leví, como Jesús no era de la tribu de Leví, Él se puso el efot y adoró al Señor. Y en David estaban las dos varas. Se conjugaron las dos varas. La vara del gobierno y la vara del sacerdocio. En Cristo Jesús ya eso llega a un clímax. Porque en Cristo Jesús, Cristo es el rey del cielo y de la tierra. Y es el sumo sacerdote. Rey de reyes. Señor de señores, en cuanto a gobierno y en cuanto a sacerdocio, sumo sacerdote de los bienes venideros. Así que ven ustedes cómo Dios ha cumplido su palabra y la va a seguir cumpliendo. El año 14 Dios dijo que el 14 es un múltiplo de 7. Y el 7 representa perfección. Así que el 14 es doble perfección. Y que la perfección, la doble medida no solamente será de santidad y de pureza, sino que Dios va a dar el doble en todo. Doble unción, doble fuerza. Dios va a repartir el doble. Estamos en el tiempo, dijo Dios, en el mensaje profético, donde lo que es en parte está terminando. Aplicando a 1 Corintios 13, lo que es en parte será quitado y viene lo que es completo. Dios va a completar lo que terminó o lo que comenzó. Así como el amor es el vínculo perfecto y el amor es el instrumento para perfeccionar. Y cuando los dones se acaben, lo que es en parte, la profecía, la ciencia, etcétera, etcétera, según el apóstol Pablo inspirado, esas cosas que son en parte, que tienen un uso temporal, como los dones, esas cosas van a ser quitadas. Pero el amor, que es fruto del espíritu y que es instrumento para perfeccionar, permanece para siempre. Usando la ilustración, porque los dones no van a terminar hasta que Cristo venga. No como algunos dicen que ya terminó, no. Los dones no han terminado ni pueden terminar porque la iglesia necesita la manifestación del espíritu. Pero Dios usa ese pasaje como una ilustración de que lo que es en parte será quitado. No tanto refirirnos a dones, sino usándolo como ilustración profética. Esas cosas que son en parte van a ser quitadas. Dios dijo, y yo lo creo y lo repito enfáticamente porque lo creo, que cosas que por años están en un proceso van a terminar. Hay cosas que se van a cerrar, porque Dios va a comenzar cosas nuevas. Hay puertas que se van a cerrar porque terminó ese tiempo. Y va a comenzar otro tiempo, otra medida, otra dimensión. Amén. Y eso es lo que anuncia el año 14. El año 14 es un año de demarcación. Así como Mateo 1.17 dice que de Abraham a David hubo 14 generaciones. Y de David a la cautividad 14 generaciones. Y de la cautividad a Jesús 14 generaciones. Hablando que el 14 demarcación es un tiempo de transición entre dos tiempos. Por eso Dios la vez pasada nos habló de que hay que terminar. Hay que completar lo que falta. Estamos en un tiempo de completar. Este es un año para completar, para perfeccionar al doble. Amén. Todos, ¿cuántos quieren cosas nuevas? Amén. Pues si usted quiere cosas nuevas hay que terminar las viejas. Amén. Porque el Espíritu anuncia cosas nuevas, pero hay que terminar. Porque Dios completa. Dios siempre nos lleva al teleios. Nos lleva siempre al telos, al fin. Nos lleva siempre a la última etapa. Nos lleva a la culminación. Todo el tiempo. El que comenzó la buena obra la terminará. Diga, el que comenzó la buena obra. La terminará hasta el día de Jesucristo. Darle un aplauso al Señor. Amén. Celébrelo, 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 celébrelo. Aleluya. Celébrelo. Amén. Es una casualidad que por años intentamos hacer dos servicios y no se pudo. Y en este año Dios divide a la congregación en dos servicios. De tres horas y media, siete horas. Aleluya. Doble medida. Pero nos va a costar doble esfuerzo a los que servimos acá. Doble esfuerzo. Amén. Pero estamos dispuestos con tal de cumplir el propósito santo del Señor. Amén. Entonces, hermanos, Dios me dijo, sigue hablando de esto. Sigue hablando de esto. El domingo pasado Dios nos habló de que una cosa te falta. Ve, vende lo que tienes. Hazlo a los pobres y sígueme. Si quieres ser perfecto. Y hablamos, hablamos de completar. Pablo habla de completar las aflicciones de Cristo en mí. Hablo, padre, Pablo, quiero completar, acabar lo que tiene que ver con nuestra fe. Y hablamos de terminar. De terminar. Dios quiere que sigamos hablando del tiempo, del kairos. Como hablamos en el mensaje profético. Y justamente, en este pasaje dice el versículo 1. Segunda de Corintios 6.1. Así. Segunda de Corintios 6.1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos. Hay una exhortación. También, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La palabra gracia significa favor. Que no sea en vano el favor de Dios. Que sepamos administrar el favor de Dios. Y justamente, el versículo 2 dice. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Aquí dos veces se usa la palabra tiempo. La primera parte del 2 porque dice. En tiempo aceptable te he oído. La palabra tiempo ahí es kairos. Y la última parte dice. Y he aquí ahora el tiempo aceptable. Repite otra vez. Y he aquí ahora el tiempo aceptable. Y dos veces habla de tiempo aceptable. Y la dos veces aquí. Aquí dos veces la palabra tiempo es la palabra kairos. Más adelante voy a hablar de esto. Pero fíjense aquí la palabra aceptable. Me llamó la atención a mí esa palabra aceptable. Porque esa palabra aceptable. Aunque no es la misma palabra la dos veces. Es interesante porque la primera vez que se usa ahí la palabra aceptable. Es la palabra dektos. Que denota una persona o cosa. Que ha sido considerada favorablemente. La segunda vez que se usa. Es la palabra eupros dektos. Fíjense que termina de la misma manera en dektos. Que significa una aceptación muy favorable. Así que esta palabra se traduce. Se traduce como algo como favorable. Como algo bueno. Algo aceptable. Algo que nos favorece. Entonces. Yo les dije a ustedes. Y les he dicho que proféticamente estamos en un tiempo favorable. Amén. Dios. Por eso dice. Nos exhorta. A que no se en vano la gracia de Dios. Entonces. Estamos en un tiempo favorable. Todo tiempo de Dios. Es un tiempo favorable. Para nosotros. Yo usé una ilustración que la voy a usar. Suena un poco jocoso. Pero. Cuando el presidente Bush. El padre. Era presidente de esta nación. Él hizo un viaje a Japón. Y estando ahí hablando con el rey. Y los ministros de Japón. Él desmayó en una reunión. Se desmayó. Se mareó y se desmayó. Y los astrólogos de Estados Unidos. Dijeron. Que ellos habían anunciado. Que no era. Que las estrellas. No favorecían a Bush en ese viaje. Que por eso pasó lo que pasó. Que se hubiera seguido. Lo que dicen las estrellas. No lo hubiera pasado. Según ellos. Las estrellas. No favorecieron al presidente. Yo vengo a decirte a ti. Que en el. Que en el kairos de Dios. El cielo nos favorece. Amén. No las estrellas. Pero el cielo nos favorece. Amén. ¿Qué significa eso? Que cuando es el tiempo de Dios. El kairos de Dios. El tiempo para sembrar. Y el que siembra en el tiempo de Dios. Va a cosechar. El tiempo de emprender. Y el que emprenda. Va a ser prosperado. En lo que hace. Porque es el tiempo de Dios. Amén. Por eso dice. Que la gracia no se en vano. Porque fíjense. Que en la palabra. La cosa es aceptable. Significa. Algo que nos favorece. Un tiempo que nos favorece. Se puede traducir. Y también habla de la gracia. Nos exhorta. A que la gracia no se en vano. Así que Dios repite. Y dos veces dice. En día aceptable. La primera vez. Dice. En día. En dice. Yo. En la. En la. En la. En la. En la. En la versión griega. Que es la traducción. De. De. De la cueva. Dice. Interlineal. Que es una traducción literal. Dice. Porque. En tiempo aceptable Te escuché Y en día de salvación Te socorrí Mirate ahora el tiempo aceptable Mirate ahora el día de salvación Mira bien el día de salvación En el tiempo favorable Dios salva En el tiempo favorable Dios salva En el tiempo favorable Dios socorre Dios ayuda Dios imparte Dios habla Dios capacita Dios termina lo que comenzó Dios aviva su obra en medio de los tiempos Hay tiempo de refrigerio De la presencia del Señor Amén Aleluya Amén En el mensaje profético del 31 Hice alusión a Hechos 1.7 Donde los discípulos Preguntaron al Señor Señor restaurarás el reino de Israel En este tiempo Y Jesús les respondió Nos toca a vosotros Saber los tiempos Los tiempos y las razones Que el Padre puso en su sola potestad En el original En el original dice Nos toca a vosotros Saber los cronos Y los kairos de Dios Y usan las dos palabras Y usan las dos palabras Que se traducen en tiempo En nuestro idioma Cronos Y kairos La palabra cronos Ha pasado al castellano En la palabra cronología Cronómetro Cronómetro Es muy conocida Que hace alusión a tiempo La palabra kairos no Por lo menos directamente Así como cronos Y los predicadores Siempre están hablando Del kairos de Dios Pero poco se explica Yo quiero explicar Para que ustedes entiendan La diferencia Entre estas dos palabras Porque estas dos palabras En la Biblia Se traducen en tiempo Y a veces Cuando usted lo lee En castellano Dice tiempo Salvo cuando se usan juntas Como aquí Que dicen Que dice Nos toca a vosotros Saber los tiempos Los cronos Y las zazones Y ahí hace una diferencia Para que se sepa Ahí hay una diferencia Va a haber otro texto Que voy a leer más adelante Donde se usa En el mismo pasaje Las dos palabras En muchas ocasiones No hay diferencia En las palabras Usted no puede ver nada Ninguna diferencia Pero en otros pasajes Si hay una Marca Una diferencia Entonces Según los estudiosos De la Biblia Que estudiaron Estas palabras Estas son las diferencias Para que ustedes puedan Entender mejor La palabra cronos Denota Un espacio de tiempo O sea El énfasis De la palabra cronos Es La duración Del tiempo La duración Del periodo El lapso De una fecha A una fecha O sea Un espacio De tiempo En cambio Kairos Designa Una ocasión Fija Especial Y particular ¿Pueden ¿Pueden entender La diferencia? Cronos Es Habla Del espacio De tiempo La duración Del tiempo Seis meses Un año Cien años La duración Del tiempo Kairos Dije Dije De cronos Es la cantidad Del tiempo Kairos Es la calidad Del tiempo Habla de las De las características De ese tiempo De los eventos Y acontecimientos De Dios En ese tiempo A mí me llama Mucho la atención En ese texto Que el Señor Que se traduce Kairos Como Como Sazón Y voy a preguntar Que diga Que pronuncia La Z En esta ocasión No solamente Porque se está Escuchando en España Sino porque Para que no se Confunda Con 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 otra palabra Esta palabra A mí se me ocurrió Que es La palabra Sazón Se usa Aquí como Como una Traducción De la palabra Kairos Que se puede Que se está Refiriendo a una Ocasión A una oportunidad A un tiempo Especial Fijo Y particular Entonces A mí se me ocurrió Buscar en el Diccionario De la Real Academia Española La palabra La palabra Sazón Y yo Yo me Me maravillé Porque Coincide Con tanta Precisión Con la palabra Kairos En griego Que es asombroso Por ejemplo El primer significado De la palabra Sazón Según El diccionario De la Real Academia Española Dice Punto O madurez De las cosas Cuando las cosas Están en el punto De madurez O estado De perfección Punto O madurez De las cosas O estado De perfección De las cosas Ahora Apliquen eso A la palabra Kairos La palabra Kairos Es justamente El punto El punto De madurez El punto De El estado De perfección En el propósito De Dios No es tanto La duración Del tiempo Sino cuando Cuando el Acontecimiento Marca Que llegó La hora De Dios Hacer Lo que había Anunciado Que iba a ser Amén Es como que El propósito Llega a la culminación Llega Al telos Al teleios A la culminación Al cumplimiento Amén Amén Entonces Otro significado Según el diccionario Español Se traduce Ocasión Fíjense Igual Ocasión Tiempo Oportuno Me gusta esto ¿Qué cosa? Diga Kairos Es tiempo Oportuno Es el tiempo Oportuno Para Dios Obrar Es el tiempo Oportuno Y me gusta La palabra Oportuno Porque eso Traduce bien El Kairos Es un tiempo Oportuno Un tiempo Fijo Un tiempo Especial Un tiempo Que no se puede Mal usar Hay que aprovechar Ese tiempo Porque es una Oportunidad De Dios Para hacer algo Que si no Se hace Si no se hace No se sabe Cuando se va Volver a hacer No se puede No se puede Pasar por alto Un Kairos De ignorar Un Kairos Por eso Nos exhorta Que no sea En vano El tiempo Favorable De la gracia De Dios En nuestras vidas Tiempo Oportuno Me gusta Tiempo Oportuno Esto me gusta Más que la misma Traducción Que estoy traduciendo Del diccionario En griego Tiempo Oportuno Tiempo Especial El tercer Significado La palabra Sazón Es la misma Que se usa Para cocinar Significa Gusto Y sabor Que se perciben Los alimentos Santo Así que el Kairos Es el Sazón De Dios Es el momento Oportuno Donde Dios Se le da Estos quesitos De sal De ajo De cebolla De pimiento Y se madura La comida Y se la pone A la iglesia Servida Y al mundo Amén En el Kairos Dios se convierte En el chef Para darle sabor Al tiempo Poniéndole Su intervención Y la culminación El estado De perfección De su propósito Por eso dice Nos exhorta Que no se en vano La gracia Hay que aprovechar La gracia Hay que aprovechar Cuando Dios Se está manifestando Hay que estar Hay que estar Tenemos que estar Alineados Con el cielo En armonía Con el cielo Como un ejército Que recibe Orden celestial Para marchar Y avanzar Y hacer Lo que hay que hacer En el tiempo Señalado Por el Padre Amén Amén Como colaboradores De Dios Como mensajeros De Dios Exhortamos A la iglesia Del siglo 21 A que la gracia De Dios No sea en vano Para nosotros Que el tiempo Aceptable Que aquí dice Que es un tiempo Como dice Dice el versículo En Kairos Aceptable Agradable Te he oído He oído tu voz Cuantos saben Que en el tiempo De Kairos Dios oye a la iglesia Bienaventurado Aquel que ora En el tiempo De Dios Amén Porque En el Kairos El cielo Se abre Porque ya el corazón De la iglesia Está abierto En el Kairos En el Kairos El cielo Y la tierra Están Sintonizados Y se abre El corazón Se abre El cielo Y toda oración Es contestada Es fácil Orar Porque el cielo Está abierto Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Saben ustedes Por qué Jesús Hizo tantos milagros? No era tanto Porque era el Hijo De Dios Sino porque Descendió En el Kairos Perfecto Hacer la obra De Dios Amén Amén Y ese lo dijo A Natanael No te asombres Que te dije Que estabas Debajo de la higuera Cosas mayores Que estas Verás Porque voy al Padre Desde ahora en adelante Veréis el cielo abierto Y los ángeles Que suben y bajan Sobre el Hijo del Hombre Y el cielo se abrió Amén Por eso Jesús No tenía que sudar Cuando oraba Frente a la tumba De Lázaro Solo Pudo decir Yo te doy Gracias Padre Porque tú Siempre me oyes Y estoy orando No por causa mía Sino para que estos Vean y sepan Que tú me enviaste Lázaro Ven fuera Y salió Lázaro Porque en día En Cairos Favorable Te he oído Te he oído Lucha ¿Por qué la iglesia apostólica Hizo tantos milagros Y maravillas? Porque estaba en el Cairos Estaba en el tiempo Aceptable Estaba en el tiempo Favorable Es asombroso La confianza La confianza De Pedro Cuando aquel le pide Una limosna No tengo ni oro Ni plata Pero tengo algo Que te puedo dar En el nombre de Jesús Levántate Y ya tú dejas de ser Un impedido Levántate Sánate Y aquel paralítico Se levantó Se discapacitado Se levantó ¿Por qué fue tan fácil? El cielo estaba abierto Y hacían los apóstoles Milagros extraordinarios Estaba en el Cairos Por eso Pablo fue donde Donde Tabita muerta Tabita Jesucristo Te levanta Y se levantó Tabita En el día En el Cairos Favorable Te he oído Fue donde Eneas Que se estaba Muriendo Eneas Jesucristo Te sana Y se levantó Porque en Cairos Favorable Yo te he oído Hermanos Este es Este es el tiempo De Dios Este es el tiempo De Dios Este es el Cairos De Dios Hay que orar En este tiempo Hay que llamar Cercano está Jehová En el tiempo Del Cairos Atentos Oídos Al clamor De su pueblo Clama a mí Yo te responderé Eso dice Dios En el tiempo En el tiempo Favorable Y este tiempo Es favorable Yo te digo Iglesia Que desde ahora En adelante Verás el cielo Abierto Y los ángeles Que suben Y bajan Sobre el Hijo Del Hombre Amén Reyes Y profetas Quisieron ver Estos días Dijo Jesús Y yo lo secundo En el nombre De Jesús No puede ser En vano La gracia De Dios Hermano Aprovechemos El tiempo Aprovechemos El tiempo La Biblia Habla de dos Eventos Que producen Gran gozo Uno es Recoger Los despojos Que es Recoger el botín Cuando usted Vence un enemigo En el tiempo De Cairos Hay un gozo Como que estamos Recogiendo El botín El diablo Está derrotado Los enemigos Hollados La victoria Del pueblo De Dios A recoger El botín Amén A recoger El botín Cristo Cristo en la cruz Despojó A los principados Les quitó El botín A los principados La Biblia La Biblia Habla en forma Emblemática De recoger Despojos Como que produce Mucho gozo ¿Saben por qué Ustedes? Porque el recoger Despojos Produce gozo Porque es señal De que los enemigos Están vencidos Y que nos estamos Apropiando de sus bienes Den un aplauso Al Señor Aleluya Amén Este parece Que es un mensaje Distinto A esta mañana No es cierto Porque Dios Es así El mismo mensaje Pero distinto Lo mismo Pero con otro Zafón Aleluya Amén Que bueno Cocinar En el Cairo De Dios Praise God Gloria A Dios Amén Por eso Comenzando El año Nos levantamos De los asientos De la adoración Hay júbilo Hay alegría Porque hay un gozo Especial El Espíritu Anuncia Que estamos En cairos Favorables En tiempo Que nos favorece Dios Dios te va a escuchar A favor De tu hijo De tu hija De tu casa Amén Y sobre todo Todo lo que tiene que ver Con el propósito En tu ministerio Y en tu vida Es tiempo Aceptable Es tiempo De oír Dios Oye Amén Gloria a Dios Pero hay que preparar El camino Al Señor Lo alto Tiene que bajar Lo que está muy apocado Tiene que subir Lo que está torcido Se tiene que enderezar Lo que está sucio Se tiene que limpiar Para que pase La gloria De Dios En otras palabras Quita el impedimento Abre el corazón Y el cielo Se va a abrir A tu favor Porque estamos En el cairos De Dios Aleluya Santo es el que vive Por los siglos De los siglos Ay mi boca Proclamará La gloria De Dios Trompeta nueva Pone Dios En mi boca Y en la tuya Y en la boca De los profetas De estos días Que conducen Al pueblo Hacia su trono Hacia él Hacia su propósito Santo Trompeta nueva Para anunciar Cosas nuevas Yo me quito Del medio Para que pase El Señor Yo quito Mi hierba Del medio Porque la hierba Es la gloria Del hombre Y la gloria Del hombre Tiene que secarse Con el fuego Abrazador De la presencia Para que los obstáculos Se han quitado Porque el Rey Tiene que pasar Porque tiene una obra Que hacer Y se quiere exhibir A la vista De todas las naciones Para que todos Los términos De la tierra Sepan que Dios Es Dios Aleluya Amén Que no sea Vana La gracia De Dios Hay que preparar El camino Y una cosa Que Dios Hace Cuando llega El tiempo Es que no Despierta Cuando se cumplió El tiempo De la cautividad Dios despertó A Daniel Daniel vio Que Dios Dio a través De Jeremías Que eran 70 años Y el Dios Llegó el tiempo El Kairos llegó Llegó la oportunidad Unidad de Dios Y que hizo Inmediatamente Se puso a orar Y oró Y ayunó Por 21 días Pero a los 21 días Dios le dijo Daniel Daniel Porque oraste Tanto Desde que tú Comenzaste Ahora ya yo había Ya yo estaba listo Para venir Daniel Tú eres muy amado Danielito Yo estaba listo Ya Daniel Desde entonces Se abrió el cielo Y dice que Dios Despertó a Sorobabel Despertó a Nehemias A Esdras A Josué Y a 50 mil judíos Que dejaron a Babilonia La comodidad Y se fueron Del sueño Babilónico A ir A restaurar El altar Y el templo De Dios Porque entendieron Que llegó el tiempo Nos favorece El tiempo Estamos En un tiempo Favorable Mis hermanos El que es sabio Aprovecha Este tiempo Porque fíjense Otro significado Según el diccionario De la palabra Sazón Es Se traduce Oportunamente A tiempo A la ocasión Es Oportunamente Porque es un tiempo Oportuno Y en el tiempo Oportuno Uno actúa De acuerdo A la ocasión Es el significado En el tiempo Oportuno Uno actúa Oportunamente Diga conmigo En el tiempo Oportuno Se actúa Oportunamente Que es oportunamente De acuerdo A la oportunidad Porque Un kairos Es una oportunidad De Dios Y para la iglesia Y las oportunidades No siempre Llega No les pase A ustedes Como aquel Latino Que llegó Que le Que le dijeron En Nueva York Tu ves los billetes De 100 dólares Que vuelan Por las calles Y este hombre Lo creyó Y cuando llegó aquí Se bajó Del aeropuerto Y vio un billete De 100 Y dice Nah Yo no voy a comenzar Ahora Yo comienzo mañana A recoger dinero No vaya a ser Que a bajarme Me lastime Tenga que ir A quiropractic Y gastar más Y lo dejó pasar Duró 40 años En Nueva York Y no vio Ni uno de uno Se lo tuvo Que ganar Trabajando ¿Saben por qué? Porque perdió La oportunidad El kairos Es una oportunidad De Dios Usted lo entiende No vuelve No vuelve A veces pasa Mucho tiempo Muchos cronos Para que vuelva Otro kairos Y el pueblo Entendido Se esfuerza Fíjense hermanos Yo les dije Yo les dije Que esta palabra Cairo Se traduce Tiempo Esazón Oportunidad Momento Pero fíjense Hay dos 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 ocasiones Donde se usa Se traduce En la Biblia Como 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 oportunidad Quiero estudiar Estos dos pasajes Con vosotros Primeramente En Gálatas Capítulo 6 Vengan conmigo A la Biblia Gálatas Capítulo 6 ¿Están siguiendo Amados? Amén Gálatas Capítulo 6 Comencemos Con el versículo Para que entendamos Siete en adelante Gálatas Seis Siete en adelante ¿Lo tiene? Dice así No os engañéis Dios No puede ser Burlado Pues Todo Lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Porque el que Siembra Para Su carne De la carne Segará Corrupción Más El que siembra Para el espíritu Del espíritu Segará Vida eterna No nos cansemos Pues De hacer el bien Porque A su Kairos A su tiempo Segaremos Si no Desmayamos Así que Según tengamos Oportunidad Diga Kairos ¿A qué oportunidad Es Kairos? Así que Mientras tengamos Kairos Hagamos Bien A todos Y mayormente A los de la familia De la fe Fíjense Yo quiero Usar Este pasaje Como un ejemplo Porque las dos veces Aquí se usa dos veces La palabra Kairos Para hablar de tiempo Y de oportunidad Y fíjense Dice Aquí está hablando De andar en el espíritu Dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Los únicos Locos Dementes Ignorantes Que dicen Que los animales Se salen De sus especies De sus géneros Son los llamados Científicos Hoy porque quieren Negar a Dios Pero hasta el día De hoy Nunca Nunca he visto A una cucaracha Paría en un ratón Nunca lo he visto Nunca he visto Un pez Paría en un batracio Nunca lo he visto De hecho Los La cantidad De genes En la genética De los animales Son fijos Y aun cuando Logran Mezclarse Como pasan Con algunas excepciones No se reproducen Los que nacen Porque Dios Hizo todo De acuerdo a su género Así que Lo que usted siembra Eso cosecha Exactamente Eso cosecha Si usted siembra Carne Pues si Usted va a llegar Corrupción Pero si usted Siembra Espíritu Usted llegará Vida eterna Porque el Espíritu Es la vida de Dios Ahora Aplicando El vivir en el Espíritu Él lo aplica El apóstol A practicar el bien La generosidad Especialmente Entre los santos Y dice No nos cansemos Puede hacer bien Porque lo bueno Es un fruto del Espíritu Actúen siempre Correctamente Hagan lo bueno Y no se cansen Hagan lo bueno Porque cuando llegue El Kairos A su tiempo Segaremos Si no Desmayamos Es un error Es un error Decir Yo voy a comenzar A obrar Cuando llegue El Kairos No Hay que sembrar Sembrar Lo bueno Lo correcto Lo espiritual Los dones Del Espíritu Y todo lo que es de Dios Para cuando llegue El Kairos Yo cosechar Lo que yo Lo que yo sembré Porque ahí dice Que si sembramos Si no nos cansamos Si no desmayamos De sembrar Lo bueno Lo de Dios Cuando llegue El Kairos De Dios ¿Cuánto sabe Que se cosecha En el Kairos? Porque llega Al punto Donde lo de Dios Se cocina Y llega a dar Su sabor Y su madurez Y su perfección Y su culminación Y su cumplimiento Y se completa Lo de Dios Entonces Entonces Es sabio El cristiano Nosotros Tenemos una tendencia A los humanos Y es dejar las cosas Para última hora Es cultura Algunas culturas No nosotros Los latinos Gracias a Dios Somos muy puntuales De que se ríen Dejamos las cosas Para última hora Y después Andamos estresados Corriendo Ansiosos Y lo que se da Para último No queda bien Espiritualmente Es lo mismo El cristiano Consistente Es un cristiano Que anda De gloria En gloria De victoria En victoria De poder En poder Y va creciendo Y creciendo Y Dios Como lo espiritual Es una ley Lo espiritual Es una ley Por ejemplo La Biblia dice Que no nos cansemos De hacer el bien La Biblia La Biblia dice Que si somos Generosos Vamos a cosechar Generosidad Algunos Abusan de eso Pero es una ley Espiritual Cuando usted Practica lo bueno A usted le salen Las cosas bien Porque es una ley Espiritual Si usted Es generoso Usted va a ser Bendecido Porque es una ley Espiritual No es que Dios Te dice Ah La Biblia dice Que el que le da Al pobre Le presta Jehová Y Dios recompensa Al que le da Al pobre Pero no es que Dios se está Apuntando Allá Este le dio A un pobre Se lo vamos a pagar No, 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 no Es que automáticamente Ya está Así como Dios Se le dijo al sol Sea la luz Y el sol está brillando Desde que se lo dijo Dios no le está Metiendo fuego Al sol Todos los días Helio Hidrógeno Oxígeno No Una sola vez Le habló Y el sol está ahí Y se va a apagar Cuando Dios diga Amén Así pasa Con una ley espiritual Dios ya habló Es una naturaleza De Dios Porque Dios Está perfectamente bien Porque todo lo hace Perfectamente bien Y por eso que dice Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Porque usted cosecha Lo que usted siembra Y si usted Usted no espera Que llegue el Cairo Para cosechar Sino que siempre Que siempre Usted está sembrando 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 Cuando llega el Cairo La bendición Va a estar segura Y abundante Rebozada Y dice Versículo 10 Así que Según tengamos Oportunidad Diga Según tengamos Cairo Hagamos el bien A todos Mayormente A los de la familia De la fe Aquí habla del Cairo En el proceso Porque dice Que no nos cansemos De sembrar lo bueno Para cuando llegue el Cairo A cosechar Pero aquí Aquí también dice Así que según tengamos Cairo Aprovechemos el Cairo Amén Creamos Y sembremos Para cuando llegue el Cairo Y cuando llegue el Cairo Y aprovechemos el Cairo Porque es un tiempo favorable Para la gloria de Dios Me estoy comunicando La palabra Se interpreta A sí misma Aquí habla Está usando el Cairo Para hablar De un tiempo Donde Dios Donde Dios Va a A dar cosecha De vida eterna A los que sembraron En el Espíritu Y va a recompensar A los que sembraron En el bien Especialmente Entre los santos La segunda vez Que se usa Que se traduce Oportunidad De la palabra Cairo Es en Hechos Capítulo 24 Venga conmigo Hechos Capítulo 24 De marcha Atrás Hechos Hechos 24 Lo tienen De lucha Hermanos Yo anoche Dormí poco Ayer enseñé Como cuatro horas En la clase bíblica Prediqué esta mañana Y dice Señor Dame energía Para la segunda ocasión Y créanme Que tengo más energía Que esta mañana ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque estoy en el Cairo En el tiempo favorable Créanme que es verdad No estoy aquí Para darles ánimo En tiempo de Cairo No hay que animar a nadie Todos estamos Animados Porque el ánimo Está en el ambiente Ha sido impartido Por la gracia de Dios Denle un aplauso Al que vive Hechos capítulo 24 Leamos el 24 24 O sea Pablo O sea Pablo Les habló a estos dos Esta pareja De la fe en Jesucristo Dice el 25 Pero al disertar Pablo Acerca de la justicia Del dominio propio Del juicio venidero Félix se espantó Y dijo Ahora vete Pero cuando tenga Cairo Te llamaré Esperaba Esperaba también Con esto Que Pablo Le diera dinero Para que le soltase Por lo cual Muchas veces Lo hacía venir Y hablaba con él Quería la La picadita La carnadita Quería que le diera Este pasaje Está hablando De un rey Que quería sobornar A Pablo La primera vez Se espantó Después se fue Y dijo Le puedo sacar dinero A este hombre Pero la primera vez Se espantó Dice la palabra O sea fue impresionado Con la unción Se sintió condenado Algo pasó Dios estremeció Este hombre Con la palabra Era tan Engañador Que miren lo que hizo Después Pero yo voy a usar Este pasaje Lo que me interesa Es la manera Que es usada La palabra Cairo Se traduce Como oportunidad Dice Vete Pablo Te llamaré Cuando tenga Cairo Cuando tenga La oportunidad Y el Señor Cuando yo vi Estos dos pasajes Me enseñó mucho En este Dios Dios me enseña Y nos enseña Que Aunque aquí está hablando De este rey Tramposo Engañador Que abusaba De su autoridad Que vendía La autoridad Sin embargo Sin embargo El uso De la palabra Nos da una enseñanza Vete Cuando tenga Cairo Yo te llamo Cuando yo tenga La oportunidad Yo te llamo Porque Cairo Es una oportunidad Yo aquí Voy a usar esto Esto Sucede En la relación Con Dios Constantemente De hecho Con la iglesia Sucedió así Jesús le dijo A la iglesia Ir por todo el mundo Y predicate el evangelio Me seré testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Vayan Y cuando tenga La oportunidad Yo vendré Otra vez O sea Cuando el padre Lo diga Cuando llegue El tiempo Del Cairo De Dios ¿No ese es el trato Que tenemos Con Jesús? Ahora la pregunta Mía es ¿Ha correspondido La iglesia A eso? Cuando los apóstoles Dijeron al Señor Jesús Antes de ir Al cielo Restaurarás El reino De Israel En este tiempo Él les dijo No os toca Vosotros Sabéis Los tiempos De la sazón O sea Los cronos Y los cairos De Dios Estáos en Jerusalén Dice Dice el versículo 8 El versículo que sigue Estáos en Jerusalén Y esperen La promesa Del Espíritu Santo Que vendrá Sobre vosotros Y recibiréis Poder Y me seréis Testigos En Jerusalén En toda Judea En Samara Y hasta lo último De la tierra En otras palabras No estén tan preocupados Por conocer Los cairos De Dios Preocúpense Por aprovechar La oportunidad Porque ustedes Tienen un cairos De Dios Y sean testigos Hagan lo que tienen Que hacer Y es lo que Dios En otra palabra Aprovechen La oportunidad Cuando se abre Una puerta Entren por ella Pablo decía Dios me ha abierto Una puerta Amplia Y eficaz Y voy a entrar Por ella Cuando Dios Abre una puerta Hay que entrar Por ella Amén Dios a la iglesia De Filadelfia Le dice Yo soy El que tengo La llave De David Y yo te doy Y yo te abro Una puerta Que nadie Puede cerrar Y le da A esta iglesia Una puerta Abierta Y administró Una puerta Abierta Y le dijo Aunque eres Pequeña Tú has guardado Mi palabra Y por eso Confío en ti Y te doy Una puerta Abierta Y voy a hacer Que vengan Los enemigos Y reconozcan Que yo estoy Contigo Y vendrán Aún los judíos A quienes yo Les dije A través de Isaías Que las naciones Se le van a postrar Ellos se postrarán Delante de ti Y reconocerán Que yo estoy Contigo Vas a meditar Una puerta Abierta Hay que aprovechar Mis hermanos La oportunidad Que es lo que El Espíritu Nos está diciendo Hoy a nosotros Aquí Que nosotros En este año De un tiempo Para acá Está comenzando Dios Un Kairos Un tiempo Para la iglesia Donde hay que hacer Una obra Y es un tiempo Oportuno Porque nos da Una oportunidad ¿Qué le pasó A los judíos En la primera Venida de Cristo Pues Escuchen esto El Señor Cuando vino Duró Siglos Hablando a través De los profetas Que el Mesías Iba a venir Cuando Jesús Vino a la tierra Había una expectación En todo Israel Esperando al Mesías Porque estaban cansados Porque se sentían oprimidos Por el yugo romano Y esperaban Que Dios venía Como Iba a venir Como fue en Egipto A liberarlos O a liberarlos Del yugo opresor En ese tiempo Llegó Jesús La Biblia dice Y llegado el cumplimiento Del tiempo Dios envió A su hijo Llegado el cumplimiento Del tiempo Dios envió A su hijo Cuando Jesús Nació Dios envió Señales Envió A los A los A los sabios Que vinieron De lejos Siguieron la estrella Y llegaron allí Los sabios Y fueron de Herodes Pensando que Todos sabían Que Jesús Había nacido Que el rey Había nacido Pero se asombraron De que en Jerusalén Nadie sabía nada Ni aun los dirigentes De Israel Que sabían Herodes los llamó Y sabían que había nacido Iba a nacer en Belén Nada más sabían eso Pero no sabían Ni se interesaron Porque cuando ellos salieron Herodes Astutamente Les dijo Cuando sepan Donde este niño Vengan a despedir Decírmelo Para yo ir a adorarlo Claro Para separarle La cabeza del cuerpo Pero ahí estaban Los escribas Y fariseos Y no siguieron A los A los sabios Era para decir Que raro Que estos extranjeros Vienen de lejos Vamos hacia allá Vamos a Belén Como dijeron Los pastores Vamos a Belén A ver estas cosas A ver lo que Dios Nos revela Que diferente actitud Dios mandó Estaba Simón Estaba Simón El viejito Y estaba Ana Dos testigos De Cristo Profetizaron Sobre Jesús Sobre el niño Había señal De que el niño Había nacido Pero cuando Jesús Comenzó su ministerio Voy a leer un texto No tienen que buscarlo Se encuentra en Marcos 1 14 Y 15 Noten bien Por favor Lo que dice este pasaje Son dos versos Después Después Que Juan Dice Después que Juan Fue encarcelado O sea Juan el Bautista Jesús vino A Galilea Galilea Recuerden el mensaje Que Dios A Galilea Siempre Le dio la primicia La exclusiva Jesús vino A Galilea Predicando El reino De Dios Y diciendo El Cairo Se ha cumplido Y el reino De Dios Se ha acercado Arrepentidos Y creed En el Evangelio El tiempo Ha llegado Que la palabra aquí Es Cairo El Cairo Se ha cumplido Y el reino De Dios Se ha acercado Arrepentidos Y creed En el Evangelio Cuantos saben Que cuando llega El Cairo Dios espera Que hay un cambio De actitud En el corazón De su pueblo En este caso Dice Jesús Llegó el Cairo Arrepienta Se convierta Se crean A la palabra Del Evangelio En una ocasión Jesús dijo Si no creen A mi Por lo menos Crean En mis obras Ellas Han testimonio De que yo Procedo Del Padre Fíjense Que recursos Tuve que usar Jesús No quería Que nadie Le siguiera Por sus obras Sino Por su palabra Sin embargo Tuvo que Valerse Ese recurso Porque no creían En ninguna cosa Ni en la otra Eso le pasó A Israel Porque había Dureza De corazón Cuántas señales Los milagros De Jesús Resucitó Muertos Sanó Leprosos Abrió Los ojos A los ciegos Los oídos A los sordos Levantó A los paralíticos Milagros Extraordinarios Sin embargo Eso No fue suficiente Evidencia Para que un pueblo Duro de corazón Supiese Que el Cairo Se había Se había cumplido Noten Noten que dice El Cairo Se ha cumplido El tiempo Se ha cumplido Pero yo quiero Que vayan conmigo A Lucas Capítulo 19 Están conmigo Lucas Capítulo 19 Comencemos Con el versículo 28 Lucas 19 28 Lo tienen conmigo Muy bien Dice aquí Dicho esto Iba adelante Subiendo a Jerusalén Y aconteció Que llegando cerca De Bet Fagé Y de Betania Al monte Que se llama De los Olivos Envió Dos de sus discípulos Diciendo Id a la aldea De enfrente Al entrar En ella Hallaréis Un pollino Atado En el cual Ningún hombre Ha montado Jamás Desatadlo Y traedlo Y si alguien Os preguntare Por qué Lo desatáis Les responderéis Así Porque el Señor Lo necesita Fueron Los que habían Sido enviados Y hallaron Como les había Dicho Y cuando Desataban El pollino Sus dueños Les dijeron Por qué Desatáis El pollino Ellos dijeron Porque el Señor Que cosa Lo necesita Y lo trajeron A Jesús Y habiendo echado Sus mantos Sobre el pollino Subieron A Jesús Encima Y a su paso Tendían Sus mantos Por el camino Cuando llegaron Ya cerca De la bajada Del monte De los olivos Toda la multitud De los discípulos Gozando Se comenzó A alabar A Dios A grandes voces Por todas Las maravillas Que habían visto Diciendo Bendito El Rey Que viene En el nombre Del Señor Paz En el cielo Y gloria En las alturas Entonces Algunos De los fariseos De entre la multitud Le dijeron Maestro Reprende A tus discípulos Él respondiendo Les dijo Os digo Que si estos Callaran Las piedras Clamarían Que tremendo En este momento Este momento Era el Cairo de Dios En este momento Se estaba cumpliendo La palabra Del profeta Zacarías En Zacarías 9.9 Que dice Alégrate Mucho Por eso dice Que se gozaba Todo el mundo Alégrate Mucho Hija de Sion Da voces De júbilo Que era lo que pasó Acá Hija de Jerusalén He aquí Que tu Rey Vendrá A ti Justo Y Salvador Humilde Cabalgando Sobre un asno Sobre un pollino Hijo de asna Que tremendo Y fíjense El mismo gozo Que menciona aquí Que todo el mundo Contento Desea bendito El Rey Que viene Gloria a Dios En los cielos Y alababan Al Señor Porque era el Kairos Era la oportunidad Cuando el Padre Estaba glorificando Al Hijo ¿Por qué Dios Hizo esto? Saben ustedes Cuando Cuando David Hizo Rey A Salomón Lo montó En su asna Y todo el mundo Comenzó A vocear Vive el Rey Vive el Rey Vive el Rey ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se usaba Una asna Jesús Ni siquiera una asna Cogió un pollino Pollino El hijo De una asna Un burrito Y se montó En el burrito Más humilde Todavía Y entonces Dios Lo estaba Introduciendo Como el Rey Hijo de David Que se sentaba En el trono Era un preámbulo Al reinado De Cristo Era un anuncio De que Jesús Era el Rey Y el pueblo Comenzó a aclamarlo Jesús no preparó Aquello Para que la gente Vociferara Y alabara a Dios Y tirara Los mantos Y las palmas No, no, no Lo que pasa es Que cuando llega El tiempo De Dios El Cairo De Dios Todo el cielo Se abre Los ángeles Comienzan a movilizarse Y todo se facilita Porque llegó El tiempo De Dios Y cuando llega El tiempo De que Dios Se ha glorificado Si no hay adoradores Dios los inventa Y si no los hay Y no quieren adorar Hace que las piedras Adoren Pero tiene que suceder Porque Dios Lo determinó Aleluya Amén Que es el mensaje Que Dios Nos está dando A través de Segunda de Corintios Seis Que no desaprovechemos La gracia de Dios El favor de Dios El tiempo aceptable El tiempo bueno El tiempo favorable De Dios Que lindo hubiera sido Si se les hubiera Se hubiera Hubiera aceptado Ese tiempo Hubiera sido glorioso Pero mientras Estudiamos Usted no esté pensando Tanto en Israel Piensa en usted Diga Señor No estoy haciendo Yo lo mismo ¿Por qué me estás Predicando este mensaje? Comienza a pensar En su vida personal En las oportunidades De Dios En la vida suya Si usted dejó Ir oportunidades Caíros de Dios No se sienta culpable Yo le estoy anunciando Que comenzó uno Aprovechese Es el tiempo De Dios Amén 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 Celébrelo 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 Iglesia Amén Aleluya Amén ¿Saben Lo que significa esto? Esto en política Se llama Boicotear Que es impedir Obstaculizar Para que algo No suceda Boicotean Impiden Entonces Estos líderes Religiosos de Israel Que deben ser los primeros En entender a Dios Y unirse Al tiempo favorable A la oportunidad A la oportunidad de Dios Querían silenciar Maestro Di que se callen Los discípulos Dice Jesús Ay, 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 ay Me están pidiendo Algo que yo no Ni quiero Ni puedo hacer El Padre Ha decidido Glorificar a su Hijo Y glorificar su nombre Porque el tiempo Ha llegado Es su oportunidad Quítense El medio Porque Dios Va a pasar Amén Amén Yo aconsejo A los opositores Les doy un consejo Recibanlo Cuando Dios Cuando llega La oportunidad de Dios Y Dios va a pasar Es mejor Que te quites Del medio ¿Por qué? Porque Es la ley De la piedra Y el huevo ¿Ha oído la ley De la piedra y el huevo? Que si el huevo Cae sobre la piedra Se rompe Y si la piedra La cae encima Peor Saben ustedes Que ese 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 refrán Se aplica a Jesús Jesús Dijo A los judíos No habéis leído Lo que dice la escritura La piedra Que desecharon Los significadores Dios la ha hecho Cabeza del ángulo Y dice Sobre aquel Que caiga la piedra Puh Se acabó Y lo contrario También El que caiga Sobre la piedra Se rompe Y si la piedra Que se despedaza Se aplasta Nadie puede pelear Con Dios Pero esto No te lo estoy diciendo A ti Porque tú eres parte Del propósito De Dios A ti Dios Te está exhortando Que no No malgastemos No malucemos El tiempo De Dios Saben ustedes Hermanos Yo quiero decir Esto con todo el corazón Como administrador O uno de los administradores Que gobierna Esta iglesia Por 27 años Me he dado cuenta De algo Que cuando El amanecer De la esperanza No está agradando A Dios En el aspecto Administrativo Se manifiesta Que hay obstáculos Las personas Que trabajan Más cerca Conmigo En la administración En el pasado Y ahora Marcos Que anda conmigo Constantemente En la construcción En aquello En esto Es increíble A uno de los abogados Me decían Esto es un trámite sencillo Yo no sé por qué Se complica Pero eso es increíble Recuerdo Carlos Que por años Me ayudó En muchas cosas Y él estaba Y decía Oye pero como es la cosa Eso es tan fácil Todo se complicaba Yo digo Algún desagrado Tiene Dios Porque no marca El asunto Saben que De un tiempo Para acá Me he dado cuenta Que las puertas Se están abriendo Y déjame decirte Que está habiendo Impedimentos Pero Dios Vince los impedimentos Denme un aplauso Señor Amén Miren Hay cosas Que no se pueden Decir públicamente Porque aluden A personas Cosas que no No es prudente decir Pero créanme Lo que estoy diciendo Créanme Yo no solamente Lo estoy profetizando Yo lo estoy viendo Yo estoy feliz Yo estoy contento Yo estoy contento Muy feliz Está pasando Algo muy extraño El año pasado Dios usó a alguien Para accidentarme Para que yo no tenga Que viajar a las naciones Y me impidió Ir a cuatro naciones Este año Vine de una nación Me enfermé Y tuve que Suspender viajes La semana Antepasada Dije Voy a coger unos días Con mi esposa Estamos cansados Seis días No me gusta Sentarme los domingos Así que nos vamos De lunes a sábado Salimos para Para Virginia Yo salí muy bien Y llegué allá Enfermo Y comencé a A sentir un asunto En la garganta Comencé a Segregar por la nariz Picor Como una alergia Y nos tuvimos que regresar Al día siguiente Cuando llegamos aquí Dios nos dio la señal Hay que ver cómo está Con los dos cultos Me di cuenta Que me trajo a eso Pero ya después Ya me quitó Todo lo que tenía En la nariz Y me di cuenta Es que está increíble O sea Estoy interpretando Que no me quieren Ni de vacaciones Dios mío Fíjense Desde septiembre Al final No me permite Ir a mi oficina Al ático Yo tuve que improvisar Un escritorio Al lado de mi cama Y traer los libros Que uso Que uso de referencia Y todo lo de mi cama Y me gusta muy ahí Porque es de la cama Ahí a la biblia Entonces el ático Yo tengo una buena Calefacción Pero no sé Llego allá Y en cinco minutos Ya me siento Me siento Afectado De los pulmones Y tengo que bajar Corriendo Y allá que yo tengo El teléfono La parte administrativa Está ahí Los archivos Y todo está allá Me está sacando Para mantenerme en comunión Y es como que Me está obligando Yo siempre se le pido Señor Oblígame Como El chiste De la hermana Que cantaba Manda fuego Señor Manda fuego Y después No exagere Señor No exagere Amén Bueno El Señor Lo recibe en gracia Esto Porque Él sabe Que estamos contentos Porque yo le he dicho Al Señor Señor Tú vas a evitar Que yo te falle Y últimamente Se me mete en el medio Y me impide las cosas Para que yo no meta la pata Bienaventurado el hombre Que dice la Biblia Bienaventurado el hombre Que Dios No lo inculpa De pecado Pero bienaventurado Mejor el que Dios Lo libra de tentación No es mejor Así que estoy siendo Bienaventurado He tomado decisiones Muy importantes En mi vida Como familia Y vamos ya a emprender Y me para Y yo digo Gloria a Dios Que me esté evitando Un desastre O no es el tiempo De hacer eso O tú no quieres Que yo lo haga Me cerraste la puerta Y me di con la puerta Con la cerradura Cuando fui acá Me di cuenta Que yo no era El hombre invisible Que el invisible Era Dios Denle un aplauso Al Señor Amén Te testifico Mira Ojalá poder Hablar de los detalles Pero no quiero hablar De cosas Que no incumben Pero créame Que estoy hablando De la verdad Se está metiendo En el medio Se está impidiendo Está actuando Sobrenaturalmente Para obligarme A tomar ese camino Gloria a Dios En otras palabras A Balaam Cuando iba Le puso Le puso Le puso El ángel En el medio Gloria a Dios A mí me pone uno Aquí y otro Aquí dice Mira para acá Que tiene que ir Este es el camino Andar por él Gloria a Dios Y eso me está Haciendo creer Que llegó el tiempo Me está haciendo creer Que no tenemos Que temerle a nada Mire Dios Dios nos va a buscar Un lugar No lo hemos visto Pero lo vamos a ver Y viene un tiempo De gloria Que vamos a ministrar El edificio No es simplemente Un reo O un lugar amplio Va a ser un lugar Que va a representar Un tiempo de gloria Que Dios nos está preparando Para que no lo defraudemos Ni le fallemos Ni tropecemos Con la gloria Sino Que levantemos Su nombre Aleluya Amén El Espíritu Da testimonio A nuestro Espíritu Que esta palabra Es verdadera Y bienaventurados Los que creen Porque ellos verán La gloria De Dios Pero miren ustedes Sigan leyendo Conmigo Lo que sucedió Aquí El 40 Respondiendo Les dijo Os digo Que si estos callaran Las piedras Clamarían Y cuando llegó Cerca de la ciudad Al verla Lloró sobre ella Diciendo Oh si también Tú conocieses Está hablando Jerusalén Oh si también Tú conocieses A lo menos En este tu día Lo que es Para tu paz Más ahora Está encubierto De tus ojos Porque vendrán días Sobre ti Cuando tus enemigos Te rodearán Con vallado Y te sitiarán Y por todas partes Te estrecharán Está hablando De los romanos Que en el año 70 De nuestra era Invadieron Rodearon a Jerusalén Quemaron la ciudad Destruyeron el templo Y los judíos Fueron esparcidos Por el mundo entero Hasta que regresaron En mayo del 48 20 siglos Fuera de su nación Eso es lo que Jesús está profetizando Dice el 44 Y le derribarán A tierra Y a tus hijos Dentro de ti Y no dejarán En ti piedra Sobre piedra Por cuanto No conociste El kairos De tu visitación Santo Dios Que es lo que hay Cuando no Aprovechamos El kairos De nuestra visitación Diga Desastre Destrucción Y todo lo contrario A lo que Dios Quería hacer Cuando Dios Aumenta la gracia Y no se aprovecha Entonces aumenta La desgracia Cuantos saben Que el exceso De misericordia Aumenta el juicio Mi Biblia lo dice Dice Si tu enemigo Tiene hambre Dale de comer Si tiene sed Dale de beber Porque haciendo esto Ascuas de fuego Amontonará Sobre su cabeza Así Al enemigo Trátalo bien Trátalo bien Porque si tu lo tratas bien Tu estas aumentando El juicio Si el no se arrepiente Y cambia la actitud Hacia ti Porque el exceso De misericordia Aumenta El juicio Y la gracia El exceso de gracia Mal administrada Produce desgracia Y en vez de bien Viene mal Que no es el deseo Del corazón del padre Pero es lo que Tiene que hacer Cuando se endurece El corazón Que Dios Nos guarde Del mal Porque esto está siendo Predicado Como una advertencia Para nosotros A quienes Dios Nos está anunciando Un tiempo Que nos favorece Una oportunidad De Dios Amén Vamos a seguir Para mirar Lo que dice Un poco más adelante Esto miren Mis hermanos Este mismo pasaje Aparece En Juan Capítulo 12 Vengan conmigo Para que vean Un poquito Lo que añade Juan Juan Capítulo 12 Ahí rapidito Lo tienen Aleluya Dicen conmigo Aleluya Amén Gloria a Dios Juan Capítulo 12 Dice Versículo 12 El siguiente día Grandes multitudes Que habían venido A la fiesta Al oír Que Jesús Venía a Jerusalén Tomaron ramas De palmera Y salieron Y salieron a recibir Y salieron a recibir Y clamaban Oh sana Bendito El que viene En el nombre Del Señor El Rey De Israel Y halló Jesús A un asnillo Y montó Sobre él Como está escrito No temas Hija de Sion Es el texto de Zacarías 9-9 Que yo les leí No temas Hija de Sion Y aquí tu Rey Viene montado Sobre un pollino De asna Estas cosas No las entendieron Sus discípulos Al principio Pero cuando Jesús Fue glorificado Entonces se acordaron De que estas cosas Estaban escritas Acerca de él Y de que se las habían Se las habían Hecho Saben ustedes Ni aun los discípulos Estaban entendiendo Entendieron después Y daba testimonio La gente Que Lázaro Dice Cuando llamó A Lázaro Del sepulcro Y le resucitó De los muertos Por lo cual También había venido La gente A recibirle Porque había oído Que él había hecho Esta señal Pero los fariseos Dijeron entre sí Ya veis Que no conseguís Nada Mirad El mundo Va tras él Porque llegó la hora Y comenzaron A preocuparse Y tratando De boicotear Impedir Y oponerse Ahí fue que vino La idea De matarlo Dice el 20 Había ciertos griegos Entre los que habían subido A adorar En la fiesta Estos Se acercaron A Felipe Que era de Bexaida De Galilea Y le rogaron Diciendo Señor Quisiéramos Ver a Jesús Quisiéramos ¿Qué? Ya están Interesados En ver a Jesús Felipe fue Y se lo dijo Andrés Y entonces Andrés Y Felipe Se lo dijeron A Jesús Jesús Les respondió Diciendo Ha llegado La hora Para que el Hijo Del Hombre Sea glorificado Gloria a Dios Llegó el momento Esta es la oportunidad Ya están Reconociendo Ya están mirando El milagro De la resurrección De Lázaro Ya están viniendo A mí Ya reconocen Que todo el mundo Se viene a mí Y están viniendo Los griegos Son los judíos Que vinieron a la fiesta Que eran de la diáspora De fuera Que vinieron Estaban preguntando Por Jesús Ha llegado La hora De que el Hijo Del Hombre Llegó el Cairo Llegó la oportunidad De que el Hijo De Dios Sea glorificado Entonces Viene lo que sigue Diciendo Voy a leer rapidito El 24 De cierto De cierto Os digo Que si el grano De trigo No cae en tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto El que ama su vida La perderá Y el que aborrece su vida En este mundo Para vida eterna La guardará Si alguno me sirve Sígame Y donde yo estuviese Allí también estará Mi servidor Si alguno me sirviere Mi Padre Le honrará Ahora está turbada Mi alma Y que diré Padre Sálvame de esta hora Más para esto He llegado A esta hora En vez de correr Y turbarme Voy a decir Padre El 28 Glorifica Tu nombre Aleluya Miren la actitud De Jesús Frente a la oposición Sabía que estaba Llegando el tiempo De la cruz Y dice Y está turbada Mi alma No su espíritu Su alma Se turbó Dice que voy a decir Padre Líbrame No, 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 no Yo para esta hora Llegué Esta es la oportunidad De Dios El Kairos mío Es la cruz Es dolor Es sufrimiento Es vergüenza Es rechazo Pero no me importa Lo que tenga que sufrir Voy a hacer lo que el Padre Me envió Es el Kairos Voy a llevar muchos hijos A la gloria Esta es la oportunidad De Dios A través de mí De salvar al mundo Y no voy a desaprovechar Esta oportunidad Porque es un tiempo Oportuno El diablo El diablo trató Movilizó El infierno Mismo Llegó a Jesús Y en el desierto Quiso tentarlo Para engañarlo En todo su ministerio Trató de estorbarlo Hasta el final Metió en la mente Homicida De los líderes Que lo matasen Pero cuando llegó La hora Valientemente Jesús Yo no puedo fallarle Al Padre Yo fui predestinado Para esto Esta es la hora Llegó el Kairos Llegó la oportunidad Es un tiempo favorable Aunque yo voy a ser sacrificado El Padre va a ser glorificado El mal va a ser raído De la tierra El diablo va a ser derrotado Voy a entrar a la casa Del valiente Del fuerte Voy a atarlos A través A través De mi poder redentor Y voy a sacar A los cautivos Y voy a exhibir Los despojos En la cruz Amén Si aplauden Dele aplauso al Señor Amén Hermano Yo no sé usted Pero si la gracia de Dios Está conmigo Como hasta este momento Yo quiero ser valiente Y esforzado Como mi salvador No daré paso atrás No miraré atrás Porque me hago indigno Del reino de Dios Voy a avanzar Hacia el propósito El Dios Que me ha sostenido Por 44 años Sirviéndolo Me llevará Hasta el final Y digo Como el salmista No moriré Sino que veré La gloria del Señor Yo veré A mi Rey En hermosura Yo que he orado Tanto Para que Dios Se glorifique En esta generación Mis ojos Verán La gloria de Dios Mis ojos Verán A los petulantes Arrogantes Siendo humillados Y abatidos Por el polvo Mientras Dios Levanta su gloria Amén Y todo aquel Que camine con Dios Corra con Dios Y trabaje con Dios Y en este tiempo oportuno Aproveche la oportunidad Valga la redundancia Para cumplir el propósito El cairo de Dios No te he dicho Que si creyeres Verás la gloria de Dios Te voy a decir algo Bienaventurados Son todos aquellos Que creen Lo que Dios Está hablando hoy Aquí Eres bienaventurado Si tú lo crees Amén Amén Yo siento En mi espíritu Que así como Dios Comenzó a hacerlo Conmigo Va a comenzar Con Va a comenzar En toda la iglesia Le va a arrebatar El timón A los líderes Y va a decir Este es mi barco Y yo lo voy a guiar Hacia el puerto Del propósito San Amén Amén Él va a tomar El timón Él va a trabajar Con los pocos O con los muchos Para hacer lo que Tiene que hacer En este tiempo Pero su nombre No seguirá Siendo blasfemado En la tierra Ahora viene Donde los científicos Van a ser avergonzados Donde Hollywood va a arder Con las llamas Del infierno Y los que apartaron Al pueblo De Dios Serán avergonzados Viene juicio Sobre ellos Pero Dios Tomará Los mansos Y humiles De la tierra Y los levantará En el pedestal De su gloria Bienaventurados Los que creen Porque verán La gloria De Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bien Ay Samarra Shakatomar Ay Samarra Babababá O si mi Bijo y cabosa Mía Banda Rabakindoroki Mijamayasía Ay Bendito Es el nombre Del Señor Oh Levanta la cabeza Iglesia Porque la hora Ha llegado El Hijo de Dios Tiene que ser glorificado Ay Alegrate tierra Porque reina Jesús El Rey De la gloria Hay que levantar La cabeza Hay que dejar El apocamiento Hay que dejar La vacilación Y la oscilación Dios quiere Un pueblo firme Que esté Sólidamente Sobre la roca Porque como dijo Alguien Es que tiene Los pies En aguas Resbaladizas Jamás Podrá Ayudar A los que resbalan Pronto verán A Dios Tomar El control Van a comenzar A acontecer Cosas Dios va a virar La naturaleza Dios va a sorprender Las noticias Serán una detrás De la otra Los hombres Se van a poner Las manos En la cabeza Y van a decir Que es esto Nunca hemos visto esto Van a tener que saber Que es la mano De Dios Que no son elementos De la naturaleza Ya no van a poder Decir la madre Naturaleza Sino el padre Creador Amén Aleluya Los verán Cabizbajos Derrotados Porque prefieren Atribuirle La creación A la casualidad Son tan necios Porque dice la palabra Dice el necio En su corazón No hay Dios Son tan necios Tan ciegos Que viendo No ven Y oyendo No entienden Que ofenden Aún la misma razón Y al intelecto Que ellos Defienden En su método Científico Y por la soberbia Y la obstinación Y la rebelión De negar a Dios Son capaces De decir Que todo lo complejo Y perfecto De la naturaleza Se hizo Por una casualidad El colmo De la rebelión Pero el creador Que hasta ahora Ha guardado silencio Dice llegó el Kairos Mío Yo he guardado silencio Y he pasado por alto Muchas cosas Por la ignorancia Pero cuando yo venga Van a saber Quien es el Dios De la ciencia Quien es el Dios Creador Va a remeter Dios Con las instituciones Que han negado A Dios Y han apartado El pueblo De la fe Los verán Como cucarachas Los verán Como ratones Y plagas Corriendo Por las cuevas Tratando de esconderse Acaso no lo dice Apocalipsis Capítulo 6 Que se esconderán En las peñas Y en los montes Y dirán a las peñas A los montes Caigan sobre nosotros Y escondernos Del rostro de aquel Que viene Las nubes del cielo Porque su día Ha llegado Y quien Podrá estar firme Créanlo Es más seguro Que la realidad De que yo estoy Hablando a ustedes Hoy Que eso vendrá Y los ojos Van a ver Verán Verán reyes Siendo avergonzados Dios lo dijo El año pasado Que iba a avergonzar Y perdonen Porque va a llegar La hora De que el pecado Lo vamos a llamar Por su nombre Y Dios va a señalar Como los profetas Señalaban Pero yo no voy A ser indiferente Mientras ofenden Y lastiman La gloria De mi Dios Estoy comprometido Con Dios Respeto a los hombres Hasta que los hombres Dejen de respetar A Dios Mi compromiso Con los hombres Terminan Cuando el de ellos Termine con Dios He dicho Denle un aplauso Al Señor Amén No daré Mi simpatía Ni mi corazón A ningún líder De la índole Que sea Del partido Que sea Que se levante En contra de Dios En contra de la palabra De Dios Nadie Nadie puede negar Que esas leyes Están llevando A la ruina A esta nación Y a las naciones También Verán Las cosas Que van a acontecer Hay de nuestros hijos Hay de nuestros nietos En el futuro En el futuro Por lo que viene Si supieran La agenda Que hay Para cambiar La mente De nuestros niños Para que acepten Las barbaridades De esas leyes Quieren Desnaturalizarnos Y se encuentran En contra de la naturaleza Y en contra De todo Para ellos Para dar la aceptación A ciertas personas Que cuya conducta Es desaprobada Por Dios No porque Dios Lo desaproba Como personas Sino su conducta Porque Dios Nos ama a todos Y de todos Tiene misericordia Y nadie es digno Nadie es bueno Solo Dios Pero aquí Jesús le dijo Al Padre Padre glorifica Tu nombre Y dice Versículo 28 Padre glorifica Tu nombre Entonces vino Una voz del cielo Lo he glorificado Y lo glorificaré Otra vez Y la multitud Que estaba allí Y había oído La voz decía Que había oído Un trueno Otro decía Un ángel Le ha hablado Respondió Jesús No ha venido Esta voz Por causa mía Sino por causa De vosotros Ahora es el juicio De este mundo Ahora el príncipe De este mundo Será echado fuera Y yo Si fuera levantado De la tierra A todos atraeré A mí mismo El Padre dijo Yo he glorificado Mi nombre Lo voy a seguir Glorificando todavía Pero Israel No No Conoció El tiempo De su visitación Y yo quiero leer Dos pasajes De la Biblia Mis hermanos Para Para terminar El mensaje De este día Yo hablé De Israel Para Fíjense Ustedes Yo hablé De Israel Lean conmigo El 35 Entonces Jesús Les dijo Aún un poco Está la luz Entre vosotros Andad entre tanto Que tenéis luz Para que no sorprendan Las tinieblas Porque el que anda En tinieblas No sabe a dónde va Entre tanto Que tenéis la luz Creed en la luz Para que seáis Para que seáis Hijos De luz Hay que aprovechar Mientras haya luz Porque viene la noche Donde no se puede hacer nada El kairos Es la luz de Dios Es la parte del día Es la parte clara Es la parte de la oportunidad Para obrar Viene la noche Donde no se puede obrar Porque está oscuro Van a reinar las tinieblas Les hablé De que Israel No conoció El tiempo De la visitación Pero acaso Jesús No nos habló A nosotros También de su venida Y nos habló Que velemos En su venida Por ejemplo Le voy a leer Un pasaje No lo tienen que buscar Pero Jesús Pero Jesús Dijo En Marcos 13 24 a 37 Que habla de las señales De su venida Termina diciendo Dice Dice Jesús Mirad Velad Y orad Porque no sabéis Cuando será el kairos Hablando de la venida Tres cosas Diga mirad Velad Y orad Porque ustedes no saben Cuando será el kairos Cuando será el kairos No lo sabemos Hay que velar Orar Y estar con los ojos Bien abiertos Y yo quiero leer Dos pasajes Con ustedes Para terminar Primero Primera Tesalonicenses 5 Primera Tesalonicenses Capítulo 5 Lo tienen Dice versículo 1 Atención Primera Tesalonicenses 5 1 Dice Pero acerca De los tiempos Diga De los cronos Ahí está Cronos Y de las ocasiones Diga Los kairos No tenéis necesidad Hermanos De que yo os escriba Porque vosotros sabéis Perfectamente Que el día del Señor Vendrá así como ladrón En la noche Yo no tengo que escribirles Ustedes saben Que vendrá de repente Y hay que estar preparados Y listos Y ver las señales De los tiempos Para saber Cuando llegue Estar apercibidos No hay necesidad Ustedes conocen Los cronos Y las ocasiones Aquí se traduce Kairos Ocasiones Esas oportunidades Dice el 3 Que cuando digan Paz y seguridad Entonces vendrá Sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores A la mujer Encinta Y no escaparán Mire yo no Yo no estaba pendiente De este pasaje Pero no es lo que estoy diciendo Que vendrán cosas repentinas Y nos va a sorprender Ahí mire yo no estaba Pendiente este versículo Ahí lo dice Dice el 4 Más vosotros hermanos No estáis en tinieblas Para que aquel día Os sorprenda Como ladrón No es necesario Dice Porque todos vosotros Sois hijos de luz E hijos del día No 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 somos de la noche Ni de las tinieblas Por tanto No durmamos Como los demás Y no velemos Y seamos sobrios Pues los que duermen Se espera Que seamos hijos De la luz Y no de las tinieblas El último pasaje Y ahí está Nuestra conclusión Es Romanos capítulo 13 13 Después del 12 Y antes del 14 Vamos allá Lo tienen Versículo 11 Romanos 13 11 Y esto digo Lo tiene Pues espera que lo tenga Romanos 13 11 Y esto Conociendo el Kairos Pregunta Lo conocemos O no lo conocemos Pregunta Lo conocemos O no lo conocemos El Kairos Está la iglesia Desinformada Dejo Dios La iglesia Sin orientación Profética Eso es lo que dice Pablo en Tesalonicenses No es necesario Que yo les escriba De los cronos Y de los Kairos De las ocasiones Y de las oportunidades De Dios Ya ustedes saben Todo lo que va a suceder Él vendrá como ladrón De repente Y así mismo vendrá Va a haber sorpresas Para los hombres Repentidamente Vendrá la destrucción Cuando diga paz Vendrá la destrucción Sobre ellos Pero el día del Señor Está cerca Velar Ser sobrios No durmamos Aprovequemos el tiempo Esa es la oportunidad De Dios Y de la iglesia Dice el 11 Y esto Conociendo el tiempo Dice el Kairos Dice que lo conocemos Que es ya Hora De levantarnos Del sueño Ella que Es hora Porque llegó el Kairos Es hora Porque ahora Está más cerca De nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos Hermanos Hermanos Aquí dice Que el Kairos Es el despertador De Dios Que es el Kairos ¿Cuántos aman Al despertador? Ah No sean hipócritas No te ponen Ese despertador Y suena Hasta lo tumba El reloj Algunos lo ponen Cada 15 minutos Que suene Que suene Que suene Santo Dios Pero Pero Si en ese despertador Usted no trabaja Si no trabaja No come Así que aunque Interrumpe el sueño Y no es agradable Hace una función Muy importante Y es despertarme Cuando llegó la hora Y eso es lo que hace El Kairos Y eso es lo que Dios Está haciendo A través de este mensaje De estos mensajes Tocándonos el despertador Para decir Ha llegado la hora De despertarnos Del sueño Y miren como termina El 12 La noche Está avanzada ¿Cómo está la noche? Y se acerca El día El día del Señor Desechemos pues Las obras De las tinieblas Y vistamos De las armas De luz Andemos de día Honestamente Y no en glotonerías Y borracheras No en lujurias Y lascivias No en contiendas Y envidia Diga Esta es la noche La oscuridad Las tinieblas Si no Vestido Del Señor Jesucristo Y no proveáis Para los deseos De la carne Denle un aplauso Al Señor Aleluya Amén Gloria a Dios Se me había olvidado Pero el Espíritu Me lo recuerda Hoy se ha cumplido Esta palabra Entre vosotros Este texto Es como si fuera La primera vez Que usted lo leyó Créalo Como si fuera La primera vez Conociendo Y el Cairo Ya lo estamos Conociendo Ya Dios Lo está Enunciando Es tiempo De despertarnos Del sueño De dejar Las obras De las tinieblas De vestirnos De las obras De la luz Del fruto Del Espíritu De vestirnos De Jesucristo Santo Como esta Cristo Ahora vestido Esta vestido De gloria Así me quiere Dios En este tiempo Vestido de gloria Créanme hermanos Que estoy hablando Con toda honestidad Creo lo que digo Con todo mi corazón Me duele Cuando yo tengo Que un mensaje Aludir A personas Que respetamos Porque están En autoridad Y por quienes Siempre estamos Orando 24 horas En esta iglesia Pero desaprobamos Toda conducta Que no esté En armonía Con la palabra De Dios Y los principios Del reino De Dios Como mensajeros De Dios No nos vamos A confabular Con ninguna filosofía En este mundo Que contradiga a Dios No importa Que seamos marginados Tildados De ridículos De ignorantes De reaccionarios No importa El título Que nos den Tenemos un compromiso Con Dios Amamos a los hombres Respetamos A los que están En autoridad Pero somos Profetas de Dios Y nos portaremos Como tales A ti iglesia Amaneces De la esperanza Y a la iglesia De Dios Que nos escuche En las naciones Y que va a escuchar Este mensaje En la posteridad Les digo Les digo Lo siguiente Estas palabras Son fieles Y verdades El tiempo Ha llegado Estamos en el umbral Estamos pisando Pisando Inaugurando Inaugurando Un tiempo De Dios Cuando digo De Dios Que Dios va a tomar Su lugar Y es la oportunidad De Dios El que camine Con Dios Llegará El que El que no camine En el camino de Dios En la ruta de Dios Se quedará Rezagado Y avergonzado Yo caminaré En el camino de Dios Cuantos quieren Caminar En el camino de Dios Denle un aplauso Al Señor Amén 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 Ahora voy a orar Por ustedes Oren conmigo Padre en el nombre Bendito de Jesús Yo te doy gracias Por esta bendita palabra Señor Muchas gracias Por tu palabra Gracias porque Me ha dado fe Para querer esta palabra Señor Hay Hay señales Hay evidencias Hay manifestación Del Espíritu Señor Tu Espíritu insiste Oh Dios Dios Santísimo Veremos tu gloria Por siglos La iglesia Ha sido marginada Ha sido maltratada Ha sido perseguida Ha sido ignorada Jehová Dios Santísimo Hemos sido la EF Y la basura del mundo Pero ha llegado la hora Donde tu vas a ser glorificado Ha llegado la hora Y aquí estamos Yo me dispongo para ti Yo y este pueblo Nos disponemos para ti Señor En el nombre bendito de Jesús Cuídanos Y llegaremos Oh Dios Obra en nosotros Danos la gracia bendita De protegernos Y guiarnos Oh Dios Cuida nuestros corazones Para que no se dañen Y te seguiremos Y seremos instrumentos tuyos En esta generación Por amor a tu nombre Enos aquí Nos entregamos a ti Ahora cuerpo Alma Espíritu Tiempo Talento Energía Influencia Todo lo que somos Lo ponemos en el altar Ahora Y te lo dedicamos a ti Jehová Dios Santísimo Usa nuestra boca Pon la trompeta nueva De la cual hablaste Oh Dios Para proclamar Tus hechos Y los acontecimientos Que han de venir Oh A la redondez de la tierra Por amor a tu nombre Despierta tu iglesia Oro por tus ministros En las naciones Oh Dios Jehová Danos un mismo sentir Llévanos a un aposento alto A todos Háblanos a todos allí Acaba con toda división Denominacional En el nombre bendito De Jesús Une a tu iglesia Toca trompeta Y los que son tuyos Van a escuchar tu voz Es tiempo de convocar El ejército Porque viene la guerra final Viene el desenlace final Oh Dios Dios mío Por amor a tu nombre Haz que conozcamos El tiempo De nuestra visitación Que conozcamos La ocasión Oh Dios Para actuar Debidamente En fe En valor En de nuevo En coraje En determinación En unción del Espíritu Con corazón de león En el nombre de Jesús Da ánimo a tu pueblo Resucita a los muertos Despierta a los enfermos Vuelve a tu pueblo Los que se han ido lejos Llama a tu pueblo De los cuatro contornos Y cabos de la tierra Glorifica a tu nombre Dios Por favor Aquí estamos Dispuestos Para hacer y emprender Lo que tú digas En ti confiamos Y en tu nombre Haremos proezas Y aprovecharemos Este tiempo Y haremos Lo que hay que hacer Y glorificaremos Tu nombre En el nombre De Jesús Amén Dele aplauso al Señor Aleluya Amén 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 Mis hermanos Mi hermano querido Mi hermano querido Mi hermana amada Con la unción De Dios En mi boca Y el fuego Del Espíritu En mi corazón Y con la gloria Del vestido De Cristo Te bendigo En este momento Y te exhorto A que la gracia De Dios No sea en vano Para contigo Sino que tú Aproveches El tiempo Favorable El cairos De Dios Esta oportunidad Que Dios Te da El tiempo De levantarte De despertar Del sueño El tiempo De levantar La cabeza Tu redención Está cerca Unámonos Y hagamos La obra de Dios Y Dios Estará con nosotros Y nos va a dirigir Y capitanear Más allá De la muerte Que Dios Te bendiga Y te dé La victoria En Cristo Jesús Amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página web www.elamanecer.com Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga